Así Somos Bienvenidos a la voz del sur medio digital y a radio WG Milenio en su espacio Así Somos una entrevista para conocer los emprendimientos de nuestra bella provincia y el país en esta ocasión nos acompaña nuestro gran amigo Roberto Castillo evanista profesional por supuesto en nuestra ciudad con quien vamos a dialogar en esta oportunidad ¿Qué tal Roberto? ¿Dónde o cómo surgió la idea de este emprendimiento para poder de esta forma también poder seguir adelante en tu diario vivir? Bienvenido Bueno en primer lugar quiero agradecer a Dios y luego a ti Leonardo y al medio digital que tú estás laborando como es la voz del sur y también radio WG Milenio Gracias por la entrevista y también pues contestando a tu pregunta Bueno esto no surgió de la noche a la mañana se puede decir más bien surgió desde la edad de unos 15 años de mi profesión Bueno primeramente labore en Arenillas por ejemplo en la provincia de Loro y de ahí nosotros hemos venido trabajando ahí unos 9 años más o menos en la provincia de Loro en la cual pues entonces yo ahí aprendí me especialicé en la materia de la evanistería luego vine acá seguí trabajando en los talleres de diferentes amigos de ahí pues surgió poner mi taller propio porque ya tenía mi casita y todo esto entonces se me vi en la necesidad de poner mismo mi emprendimiento propio se puede decir con la ayuda del señor entonces querido amigo así surgieron las cosas y esto esto como como este tú mismo me haces la pregunta querido amigo siempre siempre hay este bajos altos pero en realidad con la ayuda de Dios siempre se sale querido amigo ¿Cuáles son los trabajos que tú ofreces a la ciudadanía especialmente en esta materia? Ya de acuerdo a todos los trabajos que los clientes determinen pues eso se ha hecho y se lo sigue haciendo Entre ellos podrías decirnos por ejemplo ¿Qué nomás ofreces? La elaboración de puertas, escritorios, yo que sé ¿no? Sí, la mayoría de personas vienen por puertas, por escritorios, también lo tallado, también tallado a mano, también van llevando digamos diferentes puertas talladas también este se ha hecho bares, o sea de todo estilo, lo que es camas, lo que es este closet, camas, guardarropas y todo eso O sea estamos aquí, hacemos a lo que el cliente necesite Bien Roberto y amigos, esta es la gente que tiene nuestra bella ciudad de Catamayo en la provincia de Loja Estamos dialogando con Roberto Castillo y por ende pues vamos a seguir conversando con él y queremos también conocer pues Quienes estamos siempre pues con la necesidad de adquirir algún tipo de este tipo de trabajos ¿Dónde te podemos ubicar? Mi taller está ubicado en la parte alta de San José, en Catamayo Y también, bueno, para los que no sepan digamos de la dirección exacta porque Inclusamente aquí estoy un poco retirado del cantón o de la ciudad de Catamayo Pero para eso vamos a dar los números de teléfono para que así se puedan dirigir y poder llegar aquí a mi taller Se encuentra en la parroquia urbana de San José, tu taller, ¿no? Sí, parte alta de San José, divino niño, a unos pocos metros Bien amigos, entonces ahí ya ustedes conocen, ya vamos a ubicarles también en la pantalla el número de contacto para que se comuniquen con Roberto Roberto, ¿qué es lo que te impulsa todos los días levantarte para seguir luchando día a día en este trajinar de la vida? Bueno, querido amigo, lo que más me impulsa a mí y a mi familia es haber conocido a Dios Primeramente haber conocido a Dios Bueno, en su palabra dice que demos gracias en todo momento Dice en su palabra que también debemos orar todos los días y en todo momento En lo cual yo antes no hacía, querido amigo Y esto también quiero mandar un, digamos, o quiero decir a los oyentes o a la audiencia Que digamos antes yo ni para acostarme ni para levantarme no oraba Nunca di gracias a Dios en aquel momento Pero hoy, gracias a Dios lo hago Sabemos que nuestra vida solamente depende de Dios En lo cual nuestra vida es como la nieblina que aparece y desaparece Entonces así son nuestras vidas Puede ser que hoy esté conversando contigo amigo O como que mañana también ya no lo esté Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Nosotros hoy en día podemos ser agradecidos No solo de este trabajo, sino de diferentes formas de trabajo Que uno se ha podido impulsar para el bien de la sociedad De la sociedad y por el bien de los clientes De los amigos que, digamos, inclusamente ellos nos requieren ¿Cuál te hace o cuál lo hace al taller a la diferencia del resto? ¿Cuál marca la diferencia entre los trabajos que tú ofreces a la ciudadanía? En realidad, querido amigo, yo voy a decir esto, Brás Todos los talleres, todos los compañeros evanistas Todos los compañeros carpinteros Todos, yo me parece que ellos trabajan muy bien ¿Sí? En lo cual, este, todos se merecen mucho respeto Así como el respeto mío Bueno, en realidad, solamente el cliente es el que sabe Qué es lo que a uno le hace que ese trabajo Este, digamos, o esa garantía del trabajo que uno se le pone Solamente el cliente es el que puede dar razón de esto Yo lo que digo, sí, sí, me gusta trabajar este, digamos, bien hechito el trabajo En la responsabilidad, en lo que concierne a la responsabilidad antes Como yo a veces digo, uno se miente Uno se miente, querido amigo, ¿por qué? Porque de repente a veces decimos al cliente Tal día voy a entregar este trabajo Y en lo cual no es así Como he dicho antes Solamente nosotros dependemos de Dios Por ejemplo Si, por ejemplo, el cliente me dice Bueno, tal día, quiero que me entregue este trabajo Pero yo no puedo decirle al cliente En tal día, ¿por qué? Porque nosotros somos seres mortales ¿Sí? Porque somos seres mortales Entonces, por eso Si yo digo A mi cliente Tal día le entrego Y si yo me puedo enfermar en esta semana Yo le estaría mintiendo a mi cliente Entonces Yo le digo Si Dios lo determina Yo le entregaré a tal fecha Y si no Yo Inclusamente yo me tengo que poner de acuerdo con el cliente Por a veces situaciones de la vida Que a uno le puedan pasar Yo poderle Este Decir a él que Por esa situación no le puedo entregar Bien amigos Para quienes se unen O pueden observar esta entrevista Estamos dialogando con Roberto Castillo Evanista Acá en nuestra ciudad de Catamayo Ubicado Su taller Y también su vivienda Acá en la hermosa parroquia de San José A pocos pasos del parque de los abuelitos Acá en esta parroquia hermosa Para ir finalizando esta entrevista Tu mensaje a la ciudadanía en general ¿Qué debemos hacer los ciudadanos Para seguir forjando nuestro destino? Bueno en primer lugar El mensaje que yo les daría A toda la audiencia O a todo Quien pueda escuchar Bueno En realidad Lo que está pasando hoy en el mundo Sabemos que es esta pandemia ¿No es cierto? Si Y en la cual esta pandemia Está inclusamente Llevando a seres humanos Este mensaje que yo les quiero dar Es que Todas las personas Tenemos un enemigo invisible Querido amigo No es la pandemia El enemigo invisible que a nosotros Nos está acabando No solo el cuerpo Sino el alma Ese es el pecado Querido amigo Entonces Si hay en la escritura Que dice Que todos Todos los profetas Dan testimonio De aquel De aquel Con cuyo poder Nos puede Perdonar nuestros pecados Al creer en su nombre Y ese es Jesucristo Entonces Al poner nosotros Nuestra fe en él No solamente nos va a librar Del virus Sino hasta del pecado Entonces Esa es mi Mi recomendación O Este es este Este mensaje Que puedo dar Este a las personas Para que Que podamos Este Hacer un alto A nuestras vidas Primeramente Hacer un alto A nuestras vidas Y Y luego Nos escudriñemos O nos analicemos Nosotros Que estamos Haciendo en este mundo Estamos bien con Dios O estamos mal con Dios Porque aquí Como dije yo En antes O en antes Aquí Nosotros Somos Como el Como la nieblina Si Somos como la nieblina Y Dios Es el que nos maneja Si Entonces Debemos de dar Gracias a Dios Que todavía Estamos vivos Para poder nosotros Comprender que Sin Dios No somos nadie Gracias querido amigo Bien amigos Y amigas Más que un gusto Como digo yo Nuestro agradecimiento Aquí a Roberto Por habernos dado Su tiempo Para poder dialogar Conocer un poquito También de su trabajo Y que bien por ello Así que mis amigos Queremos agradecerles Por habernos observado Y queremos invitarlos Para el próximo programa Estaremos con otro Emprendimiento más Acá en nuestra ciudad Y la provincia Estamos para De esta manera También fomentar El trabajo Y el desarrollo Y el bienestar De todos los ciudadanos Gracias a El medio digital A Voz del Sur A Radio WG Milenio A través de estos medios Estaremos difundiendo Las diferentes entrevistas Mil gracias Su amigo de siempre Leonardo Piedra Más que un gusto Un placer siempre Acompañarles Más que un gusto